¡Suscríbete! Dieron un soplo de aire fresco En cambio los Gran Canarios sí eran capaces de desplegar su juego Conectando a Liups como el que completa Ondra y Balvin a pase de Hanna El pequeño base que anotó 19 puntos Se echó el equipo a sus espaldas con altas dosis de descaro En esta entrada ante un tipo 41 centímetros más grande como Tabárez Al descanso 35-27 Las instrucciones de Pablo Blasso en el vestuario surtieron efecto El lavado de cara en el tercer acto Tuvo a Randolph Coser y sobre todo a Rudy Fernández como referentes fundamentales Herbalet Gran Canaria supo sobrevivir ante la mejora rival Gracias a la infinita energía de Jacob Guelli que sumó 16 tantos Los insulares se quedarían a continuación sin el concurso de Pauli por problemas en un hombro En el último cuarto los blancos no pudieron mantener la misma efectividad anotadora Pero Facu Campazzo salió al paso enchufando 10 de sus 18 puntos que consolidaron la remontada A su estela volvió a surgir un Coser capaz de sumar en defensa y en ataque Y de acercar a los visitantes al triunfo final Su actuación pudo suplir la lesión de un Rudy Fernández que abandonó la pista con Dolores en la espalda Mientras Jacob Guelli seguía a lo suyo tratando de poner sus vuelos al servicio de un Herbalet Gran Canaria Que ya no pudo revertir la situación Esta victoria suma la sexta alegría en los últimos siete encuentros A un Real Madrid que mantiene intocable su segunda plaza en la Liga Endesa ¡Gracias! ¡Gracias!